Hola amigos, bienvenidos, esto es Collector's House y hoy les voy a enseñar estos Bandai Kits Es toda la colección y pues ya tenía rato que la tenía pero pues no la había abierto porque Pues no sé amigos, porque luego se me olvida que tengo Y como me llegan y las dejo ahí para después abrirlos en vídeo pues se me olvidan Pero pues ahí están, son de Paldea Últimamente abrimos mucho Paldea amigos, así que ya le voy a cambiar, voy a abrir otras cosas Y pues nada, se ven bien padres, por ejemplo ahí está Titan, está Klorf, está... ¿Quién más está? Ah, la Hatina, porque ya saben que la tiene esta Lico, una Pikachu hembra, Scyther, Gengar, Hooper, Cero Lech, Arma Rogue y varios Así que vamos al vídeo Bueno amigos aquí tenemos, son 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 cajitas Entonces pues vamos a abrirlas todas en este vídeo porque usualmente hago dos vídeos de los Bandai Kits Pero luego se me olvida editar la segunda parte O luego yo de menso los borro Entonces pues ya nunca sale la segunda parte, perdonen por eso Pero pues entonces ahora decidí hacerlo en uno solo Así que pues ya vamos a abrir 15 figuritas en este vídeo Y pues les voy a decir quiénes vienen No se les voy a enseñar uno por uno O tal vez sí Bueno no sé, ahorita vemos Pero pues les voy a decir quiénes vienen Vienen Gengar, Klarf, Gumi, Hatina Viene Cero Lech Ciclizard, Scyther, Hooper, Pikachu hembra Fiddle, Wigglet Jigglypuff, Zetitan Ay, Arma Rogue Ay, dije Cero Lech cuando pasé a Arma Rogue Bueno, viene Arma Rogue y Cero Lech Y Grafaya y amigos Entonces esos son los 15 Pokémon que vamos a abrir hoy Y pues se los voy a enseñar girando, ¿no? Yo creo Pues no sé amigos, ahorita les muestro las cajitas Vamos allá Bueno amigos, tenemos a Hatina Que es uno de los Pokémon de Lecho Como saben lo capturó ya en la serie Y pues su Hatina no me gusta tanto O sea como que siente las emociones Pero es medio rara Siento que no está muy bien hecho o muy bien explicado Y este... Pero hay un capítulo donde salva a unos tan de Maus Y se me hace bien cute, la verdad Ahí sí me gustó muchísimo Pero pues es un Pokémon medio inútil Como para batallas y así Al menos cuando es Hatina Ya cuando es Hatterin pues es mejor, ¿no? Y que tiene Gigamas, eso es súper cool Pero pues bueno, está bien bonita la figura Si les hace falta para completar sus Tommy Quedaría súper bien Es del tamaño, nada más que sí está O sea, en proporción está un poquito muy grande Este... Debería ser un poquito más chiquita Pero pues está muy bonita y súper bien hecha Este... Los colores son muy pastelitos Muy tenues Se ven muy bonitos La verdad sí me gustó la figura Luego tenemos aquí a Fiddle Que pues ya saben que es un perrito Hecho de masa, ¿no? Que a mí se me hacía bien raro al principio Pero... Pues ya últimamente medio me gusta Pero el que sí me gusta muchísimo Es su evolución Su evolución Dutch Bond Está súper más cool que Fiddle, la verdad Y pues bueno Ya han salido varias figuras de Fiddle Salió una que es Tommy Arts Me parece que viene con un regalito Que es la que yo tengo en mi colección de Tommy También salió un llavero Que también está padre Salió la Choco Egg Que viene como dormidito Y el Bandai Kids Que es este que está aquí Con cualquiera de esos pueden ponerlo en su colección Tommy La verdad se vería súper bien Este se ve un poquito tosco Porque en proporciones pues está como más infladito, ¿no? Más gordito Pero está bien cute, amigos La verdad es que sí está muy bonito Me gustan muchísimo los Bandai Kids Y bueno, todos son gorditos y bonitos, amigos Entonces sí se los recomiendo La figura está muy muy bonita Su color como amarillito de toda la piel Es como súper súper clarito Como un color como vainilla así Muy muy clarito Y pues tiene estos detalles como en amarillo Ya más intenso Y se ve muy padre La verdad es que sí me gustó Luego tenemos a Grafaiai Que pues este Pokémon da mucho misterio, ¿no? Cuando salió, cuando se anunció Porque salía en un bosque Tipo como le hicieron a Ponita de Galar Como en el bosque luminito Pero pues este era un bosque donde Donde viven los Grafaiais Que está todo como grafiteado Como pintado Y pues da mucho misterio Aunque terminó siendo no tan importante Ya como que no le dieron relevancia Y es un Pokémon medio olvidado Pero pues a mí me gusta mucho el diseño La verdad es que está muy padre Se parece como un tipo Lemur Y pues la verdad es que sí está medio rarito, ¿no? Está medio rara su cara Sus ojotes verdes Pero me gustan mucho sus colores Y me gusta que es otro Pokémon Que pinta tipo como Smeargle Y pues está bien bonito el Bandai Kids La verdad es que sí está bien bonito Aunque está gordito Y Grafaiai es pues muy delgadito Entonces pues sí se ve luego luego que es Kids Pero vale la pena Está muy bonito Los colores están muy padres Muy intensos Ese azul y esa rosa que tiene en sus dedos Y pues sus ojos Están bien padres También me gusta muchísimo el verde Que es como de la mitad de su cuerpo de atrás Está muy padre Bueno amigos Ahora tenemos aquí a Wooper De Hisui O era de Hisui De Palde, amigos Este pues Pues es un Wooper de chocolate Este Y está bien lindo Está bien lindo Me gusta muchísimo este Pokémon Y creo que a todos amigos Porque yo estaba tratando de conseguir la figura de Chocoeg Y nada más no había en ningún lado Y bueno Le pedí tanto al universo Un Wooper Que me salieron cuatro amigos Luego les voy a hacer ese video Ya están en shorts Pero pues luego les hago el video De un video largo Aquí en el canal Para que puedan verlos a todos Y pues este Bandai Kids Está muy bonito La verdad es que sí me gustó muchísimo Nada más que sí está como gordito Pero pues así son todos los kits Este Pero así se nota mucho Sobre todo porque sus antenitas Están como muy pegaditas ¿No? Pero pues Como ya les dije Así son los kits Como que los detalles Como que son más gorditos Más pegaditos Al cuerpo Y eso es lo que a veces No me hace decidirme Por los kits Para completar otra colección Pero Pero son muy bonitos Y luego les voy a hacer un video De toda mi colección de kits Porque ya tengo muchísimos Y pues me gustan mucho O sea Tal vez Algunos no los uso Para completar La colección Tommy Pero Se quedan en mi colección de kits Y están super cool Bueno amigos Ahora tenemos aquí A Wigglet Y la verdad es que está bien padre Pues ya parece un dedo amigos Entonces está bien padre Que le puedes meter el dedo por adentro Este Pues está bien padre Me gusta mucho su carita Está bien cute Bien tierna Y Pues nada Es un Pokémon la verdad Muy simple Pero pues está muy bonito Bueno Bonito Bonito raro Porque hay Pokémon que son bonitos bonitos Y hay Pokémon que son bonitos raros Pero pues esto está bonito Bonito raro Pero bonito Y pues está muy simple Como les digo Pero pues los colores Están super bien representados Y sus ojitos están muy tiernos Bueno amigos Ahora tenemos Un Bandada de kits De Gumi O Gumi Ay amigos Me encanta Gumi Desde que Bueno es que Gumi fue sorpresa para mi Cuando Cuando salieron los spoilers del juego Y así Pues yo no quería verlo Este No me quería spoilear Entonces como que me spoileé poquito Pero no tanto Y cuando llegué al juego Y me salió Gumi Fue como Como de Whatafuck ¿Qué es eso? Un azubre Lo dije Es un error ¿Qué está pasando? Aquí Y me la pasé bien raro Amigos Pero 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 Pues lo vi Y como que dije Es un nuevo Pokémon Y pues dije Lo voy a capturar Igual es un error Ahí por los juegos ¿No? Y este Y pues no amigos Si era un Pokémon Y fue el único Pokémon Y fue el único Pokémon Que me ha sorprendido Así Porque Bueno no es cierto De Paldea También me pasó con varios Que no conocía Porque tampoco me quise Spoilear Pero pues De esta generación De Kalos Este Pues Sobre todo por Smash Me encanta usarla Y esta está bien cute Amigos Me gustó muchísimo Está bien gordita Bien como una bolita Bueno Jigglypuff Siempre es así Pero Pues está como bien representada Me encantó Me encantó Me encantó Está bien redondita Sus ojitas están bien cute Me gusta la pose Se ve muy feliz Muy contenta Muy rosa Ella Dándolo todo en la vida Pero es una desgraciada Me encanta amigos Es súper bonita Se la recomiendo muchísimo Si son fans de Jigglypuff Y si no también Bueno amigos Ahora tenemos aquí A Pikachu Pero es una Pikachu hembra Y me gustan mucho Las Pikachu hembra El Pikachu Macho O bueno Normalmente No me encantan Los Pikachu Tampoco los odio No los odio Si me gustan Pero 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 Las hembras más La verdad es que me gustan muchísimo Las Pikachu hembra No sé por qué Pues se me hace raro Que saquen figuras De Pikachu hembra Y bueno Era raro Pero pues ya últimamente Les da por sacar muchas Y pues Podemos ver que es hembra Por el corazoncito Que se le hace en la cola Por si no sabían Y pues está bien bonita La verdad es que Si me gustó muchísimo Creo que no tenía Un Pikachu Kids Bueno si tengo varios Pero que salen como Es que En un tiempo Salieron unos Pikachu Que diseñaron como niños O diseñaron personas Y este Y las sacaban con otro Pokémon Tipo con Ponita Si van a ver los videos Se los dejo aquí En la En la En la flechita En la banderita De acá arriba Pero pues si Salieron ahí Con otros Pokémon Como Ponita Con Gengar Me parece Ya no me acuerdo Con quien más Pero pues nada más Tengo esos No tengo otros Pikachu Kids Y pues este es mi primer Pikachu Kid Creo Y pues es una Pikachu Hembra Y por eso me encantó Y está bien bonita Me gustó muchísimo El color amarillito Que tiene Es súper intenso Y pues la pose Que tiene también Luego amigos Tenemos uno de mis insectos Favoritos La verdad es que Yo si soy muy de insectos Amigos Si me gustan muchísimo En la vida real No tanto Pero pues tampoco Es como que me desagraden O sea como en la vida real Como que Puedo agarrar algunos Y si me gustan algunos Y los admiro Y se me hacen muy bellos Pero pues Como ya en Pokémon Ay me encantan amigos Me encanta Scyther Toda su línea evolutiva Y pues este Scyther De figura de kids Ay está bien bonito amigos Yo lo veo como bien chiquitito Es que este está más chiquito Que otros Por ejemplo La Pikachu Está bien grandota Este Ahorita Celuleggia Marroke Los van a ver Están bien como gordotes Pero este está como delgadito amigos Está bien delgadito Un poquito más chiquito Me gustó muchísimo Aparte el color verde Está súper bonito Me gusta que tenga sus alas Así como para arriba Y pues la pose Ay no sé amigos Me No sé Me recuerda como a las figuras Este Antiguas ¿No? Que venían como bien pegaditas Y así Eso me recuerda Y me gustó muchísimo La verdad Bueno amigos Ahora tenemos aquí A Cyclizard O Cyclizard Este Ay no es cierto Lo dije con D al último Cyclizard O Cyclizard Me choco que no es cierto Me choco que no le hayan puesto Me choco que no le hayan puesto D al último Porque es como de Lizard Como de Este Lagarto En inglés Entonces pues Pues me molesta Que no tenga la D al último Es muy incómodo Pero pues Es un poco como que No sé amigos No me había encantado Al 100 Cuando lo vi apenas Y cuando vi que la gente Se montaba en ellos Como bicicleta O como motocicleta Era muy incómodo Este Todavía me parece incómodo amigos Todavía no me acostumbro Que los legendarios De aquí Cyclizard Sea este Pues usados De esta manera La verdad es que Que feo Que horror No 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 me gusta para nada Pero pues Es un poco muy bonito La verdad Hasta eso si me gusta Me gusta verlos ahí Corriendo O rodando Pues quien sabe Como se diga Pero me gusta verlos por ahí Y aparte pues Ya tengo unos shiny Que me capturó mi hermana Y me gusta muchísimo Aparte que es muy grande amigos Es Ya ven que van por tamaños Y pues el mío es muy grande Y pues me encanta este Kids Aparte es dragón amigos Entonces Uff Encantadísimo Me encanta Cyclizard Este Kids Ahí se me hace La cosa más cute Es que los dragones Siempre se me hacen bien cute En Kids Por ejemplo Dialga Palkia Giratina Este Pues todos los dragones Que tengo Siempre se me hacen Super 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 cute En Kids Y me encantan Y pues este Cyclizard No es la excepción Está super bonito Me gustan muchísimo Los colores Está super detallado Ninguno me vino Con algún error Y es que Kids También siempre tiene Una calidad Super excelente Bueno A veces se les llega a pasar Pero O sea No es porque No es porque Porque no le echen ganas Pero pues A veces Como que unas partecitas Como que Ahí ya no le echan pintura O no sé Pero pues si me ha tocado Pero sobre todo En los antiguos En los nuevos ya no En los nuevos Si están super bien detallados Ahorita vamos a ver Al Marroke Y a Cerulech Que tienen todas esas líneas Como delgaditas Bien definidas Bueno amigos Ahora vamos con Klorf Que es el que más quería ver De esta colección Yo creo Bueno es que todos Quería ver a Pikachu Hembra Quería ver a Cyclizard Quería ver a Gomming Quería ver a Z-Titan Creo que ya Eran los que más quería ver Pero sobre todo También a Klorf Porque Este si lo pienso meter A mi colección Toming Queda super bien Con la escala Además tiene textura Amigos Es un kit Que tiene textura Creo que no había tocado Otro kit Que tuviera textura Así como rugosa Tipo como piedra Tiene este Y me gusta muchísimo eso Además que está todo Aplastadito Todo chiquito Ay no me encantó Amigos Ame a Klorf Es un Pokémon Que realmente yo Siempre olvido No sé por qué Amigos Si me gusta muchísimo El diseño Me parece muy genial Ese Pokémon Pero Pues no sé Como que nunca me acuerdo De él Como que siempre pienso En Paldea Y jamás me acuerdo de él Pero si me gusta mucho La verdad Y pues cuando lo vi Anunciado Pues si me llamaba Muchísimo la atención Pero para mi aventura Pues ya no tuve uno Porque pues creo que Llegué muy tarde O elegí Muy Más antes O sea antes De llegar ahí Elegí mi equipo Entonces pues ya no lo tuve En mi equipo Pero pues si me gusta mucho Este Pokémon Y se va a ir para mi colección De Tommy Se lo recomiendo muchísimo Además su textura Está super cool Me encantó Bueno amigos Ahora tenemos aquí A Armor Rogue Y como les digo Tiene todos sus detalles Super pintados Tiene un montón De detalles de pintura Desde acá atrás Con esas manchitas Como naranjas Hasta aquí Como esta Tipo como línea También sus manchitas También sus manchitas Naranjas Las manchitas amarillas Las manchitas naranjas También del pecho El fueguito Es de diferentes colores Entonces les digo Bandai Kids Antes 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 Llegaba como A no poner Tantos detalles De pintura Pero pues Ahora en las más recientes Pues si amigos Ya vienen super detalladas Además que siempre vienen Con una excelente calidad Y me gustan muchísimo Este Armor Rogue Está bien chaparrito Y bien Ay no sé Se ve bien Bien chistoso amigos Como que Bien chaparrito Bien gordito Pero está bien bonito La verdad Es que si me gusta mucho Y Pues ustedes Díganme en los comentarios Que les está pareciendo Estos kits A mi Me gustan muchísimo Los kits Luego amigos Tenemos aquí A Cerulech Igual que Armor Rogue Les digo Que todos esos detalles Que tiene Por ejemplo Atrás tiene como Un escudo ahí Pintado Tiene sus Sus espadas También pintadas Sus ojos Los detalles De las flamitas Estas manchitas El pecho La flama De otro color Ay amigos Están super bien detallados Y me están gustando muchísimo Además que combinan Super bien Armor Rogue Y Cerulech Juntitos Me encanta siempre Tenerlos juntos Y Pues Les digo Están bien chiquitos Gorditos y chiquitos Están bien cute Me gustaron muchísimo Pero ustedes Díganme en los comentarios Si les gustan así Luego amigos Tenemos A Z Titan Que era también De los que más Quería ver Y es que Ay amigos Me enamoré de este Pokémon Desde que lo vi Este Siento que es una combinación Perfecta con Garchomp Porque pues Los dos son como Pokémon marinos Pero Pero pues No son marinos Entonces pues Ay no sé Me encantan amigos Pues es una ballena Pero es de hielo Y Garchomp Pues es un tiburón Pero de tierra Y están super cool Y Z Titan Ay me encanta la forma De su boca Tiene una boca muy rara Que va como en En onditas Y eso me encanta También tiene un montón De picos Me encanta su Sus ojos De malhumorado Me encantan Todo que sea blanco Y tiene como detalles En rosa Y en gris Ay me encanta amigos Z Titan Te amo Z Titan Y pues este va a ir Para mi colección De Tommy Porque pues está bien Gordito y bonito Y queda super bien Con los Tommy Entonces pues ya amigos Otra Este línea evolutiva Completada Porque ya tenemos A Z Tudul Que es Salió En los Candy En las Pokebolitas Chiquitas Y pues luego En un TikTok O en un Short Les muestro Este Como se ven juntos Pero está bien bonita Se los recomiendo muchísimo Y por último amigos Tenemos aquí a Gengar Que está sentadito Pues es que Gengar Siempre se ve cute amigos No es cierto Si he visto Gengar Es muy raro Pero este está muy cute amigos Está sentadito Está bien gordito Bonito Con sus sonrisotas Sus ojos rojos Vale muchísimo la pena Para los que son Muy fans de Gengar Yo sé que hay muchísimos Que coleccionan puro Gengar O que les gusta muchísimo O como que es En lo primero que se fijan Y pues Super si se los recomiendo Está muy bonito Y bueno Vamos a pasar ahora A poner a todos juntos Para que puedan verlos Bueno amigos Ya están todos aquí Ya los pusimos En esta escalerita Para que puedan apreciarlos A todos Y están súper bonitos Esta fue toda la colección Díganme ustedes En los comentarios Cuál fue su favorito Y bueno Yo voy a decidir Mis favoritos De este video Obviamente Z-Titan Y Clark Fueron mis más Más favoritos Me encantaron Y bueno También me gustó muchísimo Jigglypuff Y Scyther Y ¿Cómo se llama? Cyclistar También me gustaron Muchísimas Amigos Están súper cute La verdad es que Si les recomiendo Esta colección Está muy bonita Está muy completa Trae muchos Pokémon Tal vez no trae Bueno si Si trae de los más queridos Trae como A Gengar A Pikachu A Cerulege A Marrow También hay mucha gente Que quiere A A Jigglypuff A Whopper A Goomy Entonces pues Si trae Bueno A Titan También También hay Pues si Si vienen Pokémon Muy queridos Pero Pues no sé A mucha gente No le gustan No le gustan los kits Pero la verdad es que Son una colección Muy bonita De mucha calidad Este Son muy divertidos Si los Si Si buscan Pokémon Como para sus hijos Para que vayan Como aprendiendo Este Del mundo Pokémon O para que tengan figuras Y que no las maltraten No las rayen Los Bandai Kids Son una excelente opción Para eso son Son para que los niños Pues les puedan meter Su dedito Adentro Y puedan jugar Con ellos Y pues ustedes Pueden jugar con ellos Y se ven muy cute Y además no se rayan amigos Es muy difícil que se rayen Pueden perder pintura Pero pues ya Después de muchísimos golpes Son muy resistentes Son de plástico Muy suavecito Por si nunca los han tocado Y Pues Son super cool La verdad es que Son figuras Muy muy padres Tal vez no son tanto Como para coleccionar Son más para jugar Pero Están muy bonitas La verdad es que Si valen mucho la pena Y bueno Vamos a despedirnos amigos 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 por cierto Que quedaron algunos Extra Para venta Por si los quieren Ahí van a estar Anunciados en Facebook O bueno De una vez Si los quieren Pues díganme aquí Porque nada más Quedaron estos Que son los que salieron Extra Tenemos dos Gengars Un Fido Un Fido Un Arma Rogue Un Wiglet Grooper Jigglypuff Y una Pikachu Hembra Así que si los quieren Pues ahí díganme Y bueno amigos Eso fue todo Espero que les haya gustado Muchísimo este video Ya saben Denle like Activen la campanita Suscríbanse Déjenme ahí Sus comentarios De que más quieren ver Díganme cuáles fueron Sus favoritos De este video A mi me encantaron Todos Pero pues ya les dije Mis favoritos Pero pues yo sé Que a muchos Les va a gustar Gengar Por ejemplo Si Me lo veo venir amigos Y bueno pues Nos vemos en otro video Bye